Yepa, muy buenas chicos, chicas, bienvenidos, bienvenidas un día más a mi canal, al canal de Mister Roshi Madre mía, madre mía Este, este fue el culpable, este fue el culpable, R Follow 135 color lime con los Texas Hook, vale, del 5-0 Este fue el culpable, ya lo sabéis, 3 unidades el brister por 4.99, 3 unidades el brister por 4.50, vale Unión perfecta, R Follow 135 con Texas Hook 5-0 Os lo voy a montar, vamos a montarlo y después continúo porque es que estoy, estoy que no quepo Estoy que no quepo Vamos a coger un faulico de estos, un faulico El anzuelo lo tengo por aquí, vale, este es el Fallow 135 Ya lo veis, así Barriga abierta, vale Para que cuando clave el Texas, pues no sea todo este trozaco, ¿sabes? Solo tiene que clavar el Texas realmente un trocito así, entonces que se clavan solas O sea, yo le meto clavote, porque no deja de ser un Texas, pero es que se clavan solas He cogido lubinas de 300 gramos con este, como con el rosa, pero bueno, con el Fallow Vamos a montarlo, venga Yo, como ya sabéis, le hice un muelle Súper exagerado Bien ¿Por qué? Porque es que a mí no me gusta que se me rompa de aquí De la boca Entonces por eso le hice este pedazo de muelle Este pedazo de muelle lo que hace es, como ya habéis visto en algunos vídeos anteriores Que puedo levantar botellas de 2 kilos, de 2 litros 2 kilos Entonces de aquí Yo a mí aún no me ha roto nunca ¿Vale? De aquí de la boca Lo tenéis que poner Pincháis en el medio del morrete ¿Vale? Y centrado ¿Vale? Centrado Espera Que coja así Empieza aquí el muelle ¿Vale? Pues lo centráis Y roscáis apretando No roscar No, porque si roscáis normal el vinilo se os vendrá Entonces tenéis que roscar apretando ¿Vale? Venga Lo meto Y rosco Giro el vinilo Y rosco Giro el vinilo Y rosco Y siempre Que vaya quedando centrado ¿Vale? Venga Ahí Así Vale Importante Ni lo metáis demasiado Ni lo dejéis demasiado fuera tampoco ¿Vale? Tiene que quedar Que os quede Centrado ¿Vale? Y que tenga El lanzuelo Tenga movimiento Cuando lo pongáis aquí ¿Veis? Si veis que a lo mejor queda demasiado tenso de aquí La aflojáis una vueltecita Ahí ¿Vale? Y ya está Pero que no os quede tampoco demasiado para afuera Yo Como lo tenía estaba bien ¿Vale? Aquí está Perfecto ¿Ven? Esto aguanta que lo flipas Entonces Después ¿Veis? Tiene que salir por ahí el anzuelo ¿Vale? Pues yo me lo calculo Miro aquí Entonces miro Lo doblo así un poquito Lo pincho Y lo saco Para arriba No para No para adentro ¿Sabes? Para arriba El anzuelo Por el medio Vamos ¿Vale? Y entonces así Ni me lo deforma Ni nada Y queda esto A más de majo ¿Vale? Aquí tiene un montón de mordida Más La de la barriga O sea Ya os digo Clava que lo flipas Si por lo que sea Véis que De aquí os claváis un poco de Que se enganchan algas O lo que sea Cogéis y tiráis el vino Un poco para adelante Y para atrás Entonces el anzuelo Se queda ahí clavado Solo a punticas No lo clavéis mucho Y aquí ya ¿Vale? Cuando el pescado muerde Esto ya se sale ¿Sabes? Y entonces ya La clavada es O sea Perfecta Yo la verdad Fallo pocas Fallo Porque alguna fallo Pero pocas Comen Se lo comen Bastante Bastante bien Bueno Total A lo que iba Ya veréis el vídeo O sea Mira Digo voy a probar A casting ¿Vale? Porque a casting Pescando aquí A las lubinas Y demás Pues no había probado nunca Y digo Voy a probar a casting Tú Porque eran Salía a las 6 Eran las 8 No llevaba ninguna En zonas que Días atrás Sí que había tocado Y digo ¿Qué pasa aquí tío? Bueno Como estaba así Aburrido Digo voy a probar Al casting Hacer pelucas Tal cual Me lío Pelucas Pelucas Pero Empecé a regularlo ¿No? Las ruedecas Esas que tienen Los carretes de casting Yo no entiendo mucho Sinceramente Pero bueno Las ruleticas Para que sirven Más o menos Y entonces Empecé a regularlo Ya Los lances De puta madre Hacía flipping De ese ¿Sabes? De ese que valbirino Tipo ranilla Que hacen los blaseros Pues eso hacía A la que me flipaba Peluca Pero bueno Tú Me iba saliendo Iba aprendiendo Y en una de esas Cojo y clavo Una Digo Ole Ole Mi primera luna A casting Con el fallo En rollo Pues superficie Es que lo ves Porque es que a mí me gusta verlo A mí no me deja hundir No me gusta hundirlo Hundirlo mucho Entonces yo lanzo Cierro pica Ya le pego un par de jets Y ya eso ¿Sabes? Así un poco errático Y se hunde un poquito Bueno Se hunde Como la textura es floating Solo con el anzuelo Pues tiene una Una caída muy muy lenta Que incluso cuando tú le pegas los jets Hace un suspending ¿Sabes? O sea Es mortal Luego ya sí que cae Pero cuando le pegas los jets Se queda ahí en el aire Se para el reloj Viene la alubina Y se lo come A lo que iba Cojo la alubina Y digo Ole Pues bueno Una alubina Pues ya que ya estaba bien Pues más o menos La media Que sale 700-800 gramos En la media De alubina Bien Las más pequeñas también Pero la media que tenemos Es esa ¿Vale? Si sacas una de más de kilos Kilo y pico Kilo y medio De más Ya te puedes dar Con un canto en los dientes Porque No es lo normal Entonces Pues yo todo flipado Y digo Pues ya no suelto el casting Vamos Toda la jornada que me queda Que eran Pues hasta las 10 o por ahí Digo No lo suelto Va Para que Venga Puf Y puf Y puf Cada vez se me da mejor Y puf Y puf Y puf Y en una de esas Intro video Que guapa Loco Despacito Que iba Pan 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 Repaseante Madre mía Que guapa Tío Que bonita Muy Muy guapa ¿Eh? Puf 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 Ojalá la saque Que bonita Mira 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 Bua chaval Que bonita Venga Venga Siempre hay que mantener la tensión Esa han fue lo simple Monoteza Vaya Que bonita Vaya pelea 3 kilos seguro ¿Eh? Bua guagua Si no más 3 kilos Fijo Mira que combate Dios Mira Mirad ahí Mirad ahí Mirad que yo Garro mirar qué cabeza mirar 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 y dónde está el fallo y dónde está el fallo mirar mirar el fallo madre mía madre mía y este que no quepo qué maravilla qué maravilla qué maravilla por dios a lo mejor os pensáis que sólo suelto las pequeñas que os parece este cacharraco madre mía madre mía mira que equivocada qué bonita esta se tiene que soltar con más razón todavía que la otra mirar qué bicho mirar qué preciosura estaré el rato que haga falta ya te lo digo el rato que haga falta para que se vaya ya os lo digo bonita qué bonita tío qué bonita mirar qué cola chavales estas también se sueltan estas sol con más motivo las que hay que soltar y estas estas por si alguien se creía que sólo suelto pequeña o zurraspilla o cosas de esas la alubina hay que respetarla la alubina hay que respetarla venga que ya tiene fuerza vamos compañera vaya combate más de más de una alegría a casting sabes con el r faldo 135 es que estoy que no quepo estoy que no quepo venga vamos pequeña por decir algo sabe de pequeña esta tiene poco te vas te vas venga sí señorita sí señor a casting chavales a casting me lo voy a clavar y todo me suda el nabo r faldo 135 qué locura tío qué locura bueno pues ya habéis visto flipado o sea estaba yo que no sabía dónde estaba loco estaba loco habrá gente que irá me va el payaso ese pues si es una alubina pues sí una buena alubina pero nada del otro mundo pues mira nada del otro mundo a mí me hizo una ilusión que flipas porque la clave a casting haciendo flipping de ese de los huevos y con los señores para lo que lo diseñé vale el r faldo 135 lo diseñé para esto para meterlo hasta el hoyo a las luinas pescándola también en superficie es un señuelo súper polivalente 14 gramos textura flotín o sea ya tienes un lance que los flipas mortal o sea es mortal es mortal si estaba enamorado ahora ya no suelto el equipo de casting y no suelto el r faldo para ya no espera pana total si te ha gustado este vídeo por favor dame un like comentarme todo lo que queráis me podéis preguntar ellos que se me pregunta lo que queráis me comentáis todo lo que queráis y nada suscribiros vale adiós